Hola de nuevo, también vendo este celular. Es un poco más austero que el otro. Este nunca se ha usado, lo abrí para que vean que todo está muy bien. El celular es perfecto. Nunca lo usaron porque pues no le gustó a la persona que se lo iba a regalar. Tiene todas las micas de protección. Este a diferencia del otro tiene una cámara de 3 megapíxeles. Su interfaz Touch igual, es muy muy buena. Está en perfecto estado, nunca se utilizó. Y en este te incluyo el cargador, los audífonos, el manos libres, igual jamás usados. Y el cable USB, que también va aquí. Como ven, es muy buen celular. Tiene una interfaz Touch muy padre. Todo sirve bien. Se utiliza muy bien. Está perfecto. Pues si lo quieren, pues subasten. Es un muy buen celular. Nunca fue utilizado. Trae memoria de un gigante. Cargador, manos libres, Bluetooth, como pueden observar. Y pues si, les doy la garantía de que nunca, nunca, nunca fue usado. También trae su disco de instalación y su manual. Jamás han sido abiertos. Y pues anímense. Está muy padre. Está muy fácil de utilizar la interfaz y trae su stylus. Bueno, gracias.